Cuando me pierde ya, yo quiero un baroncito, no se es mal, se ve ni un chichi, no es una locura, pasan los años y aún sigo aquí. ¿Cuál? 13 de diciembre del año 83, 24, nace un niño con ojos azules, cabellos, castaño, la madre con mucho orgullo, después de tanto tiempo, a mí sonre de emoción. Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Pues el padre consuelo seis meses de aquel embarazo, nos abandonó, no dejó ni motivos ni reyes, la mamá ni cariño, se fue el hombre, y la madre. Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Eso. Otra repetición, otra. De la tiempo que demore a los años, de los... Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso del salón, y tú cuando digo de arte. Yo, que prima del vencedor, quien ganaba en el amor, y me diste la que mate. Yo le dije al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara. Me confié de trapecista, y respalé por la bronce, y ordené a mi alma que borrar, que no te amara, y se río en mi cara. Crónica de una muerte anunciada, sin ti mi vida revolucionada. ¿Dónde están mis romeístas esta noche? ¿Dónde están mis aventureros esta noche? ¿Qué quieren, nuevas o clásicos? ¿Clásicos? ¿Nuevas o clásicos? ¿Clásicos? ¡Ya! ¿Y bien? ¿Vale? Quiero que todas las parejas abracen esta noche A gracias a su señora A su novia A su amiguita con su derecho No importa, abrázame Este es un sueño Que me define Que algo te tengo Cuando te quisiera Cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible Porque ahora que no has emocionado ¿Cómo será posible Nunca es el siguiente que el fin no verás? La noche a mi amor Es como un reino Desde el mar o de volar La noche a mi amor Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer También enseñarte a mirar No entiendo Porque eres tu niña querida La mujer a que yo amo Y la que quiero ¡Sí! 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 ¡Cuánto Britishon!